Entonces, yo sé que el trabajo que ustedes desempeñan son de horas largas, es un trabajo que toma todo su intelecto, así como para mí son los números, para ustedes la parte creativa, la parte también de no simplemente tenerla aquí, sino después desarrollarla y que sea un producto final, son countless hours of tireless work. Es imposible que una persona que tiene todo ese trabajo también maneje toda una parte contable. Entonces, tiene una razón de ser, no es decir que es porque quieran ser desorganizados, no, es que la verdad del trabajo que ustedes desempeñan es bastante. Eso es así. Lo más chistoso es que ya está casada con alguien que hace video. Los que hacen video odian extremadamente la finanza y la contabilidad, y los que hacen contabilidad, pues, no les gusta hacer video. Está chévere eso. Una cosa, básicamente, deducir taxes. Esa palabra a mí me confundía mucho y yo no entendía. Mira, voy a dar un ejemplo. Este evento que yo hice aquí, que yo creé, vamos a suponer que tuvo X cantidad, vamos a ponerle 5 mil dólares de gasto, ¿verdad? Que yo invertí. Eso se puede deducir en mi compañía, ¿verdad? Absolutamente. Y te voy a decir por qué. Ok. La regla para tú saber si algo es deducible o no es muy sencilla. Tiene que ser un gasto ordinario y necesario para desarrollar tu trabajo, tu negocio. Si tú, digamos, por ejemplo, vendes, qué sé yo, pulseritas, de las que hacían las niñas en las épocas… Las pulseritas. Las pulseritas que hacían las niñas. Y digamos que tú lo coges eso y decides emprender un negocio. Pero no haces dinero después de tres años. En los primeros tres años es normal que una compañía tenga deficits, porque está empezando un negocio. Pero si tú después de tres años no tienes ganancias, después de tus gastos, tú no tienes un negocio, tú tienes un hobby. Ok. Lo que hace un negocio es que tú desempeñas un negocio para tener ganancias. Eso no significa que no puedas tener una mala racha, ¿no? Que pasó COVID, que hubo esto, que… No, está bien. Pero si tú tienes mala racha, año uno, año dos, año tres, año cuatro, año cinco, y se vuelve un pattern, el IRS puede decir, ¿sabes qué? Usted no tiene un negocio, señora. Usted lo que tiene es a hobby. Eso es así. Bueno, si… Entonces, deducir taxes, para ponerlo en la forma que yo lo explico, que todo el mundo entiende un poquito, ¿verdad? So, si yo invertí cinco mil dólares, deducir taxes significa que si al fin del año mi compañía tiene que pagar diez mil, pues tengo que pagar cinco mil. Because I deducted… ¿Qué es lo que significa? ¿Por qué? No. Lo estoy diciendo porque esto es lo que yo pensaba. So, tú no deduces taxes, tú deduces gastos. Una compañía tiene ingresos, tiene gastos y tiene una ganancia. Tú pagas impuestos sobre esa ganancia, no sobre todo lo que entró, no sobre lo que deduciste. Pagas un porcentaje de la ganancia que tuviste a final de año. Si tuviste una ganancia de dos mil dólares, la tasa de interés va a ser tanto. Si ganaste cien mil dólares, la tasa de interés no va a ser la misma que le cobraron a la persona que ganó solamente dos mil dólares. Entonces, esa tasa de interés va creciendo en proporción a las ganancias de una compañía. Pero las ganancias significa, your earnings es después de todos los gastos. Después de gastos, correcto. So, si tú ganaste dos mil dólares un año, pues tienes que pagar taxes de dos mil. Ahora, si a mí me van a pagar cinco mil dólares, voy a decir estos números para mantenerlo igual, para no confundir. Cinco mil dólares de un video musical y mi ganancia es mil dólares, pues yo pago taxes de esos mil dólares. Correcto. Ahí, están pagando sus taxes, mi gente. Sí, ya. Ok, entonces, si yo tengo una cuenta de negocios, estas son las preguntas que yo te hice a ti la primera vez, bien básicas y bien estúpidas, pero para mí era algo que aprendí. Ninguna pregunta es estúpida. Gracias, gracias. Gracias, me siento bien, tengo pelo, gracias. A lo mejor se me caiga a mí el pelo en el proceso, pero ninguna pregunta es estúpida. Bueno, entonces, si yo tengo, si me dan cinco mil dólares, ¿verdad? Para hacer el video, mi ganancia son mil dólares. Yo debería, porque todavía esto me confunde, debería mantenerlo en mi cuenta de los mil dólares automáticos, los saco por una cuenta personal, lo mantengo ahí, porque a veces uso esa cuenta para unos gastos que no tienen que ver nada con ese video. ¿Tú me entiendes? Esa es la desorganización de nosotros. Sí. Más grande. Pues. Atiendan, la verdad. Si no tienes dinero de cash flow, yo te diría, no puedes sacar esos mil dólares porque entonces, ¿con qué sobrevive tu compañía? Eso no los puedes sacar inmediatamente, pues, si lo necesitas. Pero, si tú necesitas eso para algo personal, sácalo de ahí y pásalo a tu cuenta personal. Exacto. Correcto. Y muchas veces a nosotros nos pasa que, pues, que ahí es que nos quedamos. Y a veces tenemos que usar esa ganancia para pagar la luz. Si 100 dólares ahí se fueron. Todavía había que pagar el taxe o ya la luz se considera que no hay que pagar el taxe de los mil. ¿Me entendiste? Correcto. No. Acuérdate que tu declaración de impuestos es sobre cada año. O sea, es de todo el movimiento que tengas en un año. Si tú tuviste un gasto de la luz, un gasto de la luz, sin la luz no puedes desarrollar el negocio. Es un gasto ordinario y necesario. Entonces, eso se vuelve parte de los gastos que tenías. O sea, esa ganancia de mil ya no fueron mil. Ahora fueron 900. Porque gastaste 100 para la luz. Por ley se puede. Yo tengo. Es la pregunta que ya yo le he hecho. Yo tengo un apartamento de tres cuartos en Doral. Estos apartamentos que hoy día están pagando 20 mil dólares, yo creo, por mes. No sé qué pasa en Doral. No estoy pagando eso. Es mentira. Pero yo tengo tres cuartos. Uno de ellos es mi estudio, donde yo me grabo para la academia, todo. ¿Qué yo puedo deducir? Que me hayan informado de la renta. Si mi renta son exactamente 2.800 dólares. ¿Cuánto yo debo deducir? ¿Debo tirar un número o cómo es? No. Entonces, la manera que esto se hace es exactamente como tú estás diciendo. No puedes utilizar el comedor para trabajar y pensar que esa área la puedes deducir. Para poder deducir un área de tu casa que estés usando para tu negocio, tiene que ser un área apartada para ese negocio únicamente. Digamos, por ejemplo, el caso de Javi, que tiene un cuarto donde él maneja solamente su trabajo, puede deducir el square footage. Entonces, lo que el IRS va a decir es cuántos pies cuadrados tiene el apartamento, cuántos pies cuadrados utilizas para tu negocio, y dime cuántos son todos los gastos que tienes con tu apartamento. No solamente la renta, sino también si existe una reparación al apartamento, también. La electricidad, el internet. Todos esos gastos van a ser parte de, y van a tomar el porcentaje de, en base al square footage que estás utilizando. Por ejemplo, si yo pago 2.800, y estamos hablando como locos, porque no sé, el square footage, pues cuando yo lo figuro, son 600 más o menos, pues puedo añadirle la luz, el internet y cosas, llegaría a 800. Por ejemplo, estamos dando un ejemplo, no es exactitud. Exacto. Eso es lo que es, ¿verdad? Exacto. Ok, si tienen dudas, acuérdense, alcen la mano. Tacho, yo estuviera todo el cuarto. Ahí vamos, dale, vamos contigo primero ahora. Ani, prepárate para las dudas, perdóname. Otra pregunta que se me fue el hilo ahí. Ahora, ¿por qué tú dices, y con respeto, o sea, digo, ¿por qué tú dices que si tú estás en la mesa del comedor, quién va a saber que yo estoy mintiendo? Si yo tengo tres cuartos, y los tres cuartos están el hermano mío, el primo mío y el sobrino, esto es algo que los boricuas hacemos mucho, ¿verdad? En esas partes. Y mentí, o sea, estoy mintiéndote a ti, y te digo, no, no, sí, yo tengo un estudio completo. Tú no me vas a ir a la casa a verificar. ¿Me entiendes por dónde voy? Sí, sí, sí. Yo quiero que tú me digas por qué tú dijiste, bueno, yo sé que por ley tú tienes que decirlo, tú no puedes decir miente, pero ¿ha pasado eso? Quizás, ¿me entiendes? Sí, sí ha pasado.